En el tiempo viví en el sector En el tiempo vivienda, políticas de vivienda Mire, lo que no vamos a hacer Es politiquería Con la vivienda saliendo a decir que vamos a regalar 100 mil casas Y lo que vamos a hacer Va a mostrar Que no solo hacemos vivienda sino hacemos ciudad En estas Las 100 mil casas entre otras van solamente Una a 50 mil, pero realmente no se ha comprado Terrenos para hacer un gran parque Practiéndonos hecho un solo colegio Nosotros vamos a hacer lo que hicimos En nuestra vivienda, pero a nivel nacional A comprar grandes Extensiones de tierra Y hacer urbanismo De manera que no solo Hagamos vivienda sino que hagamos Una ciudad con aceras amplias Con parques lineales Con Colegios Con centros deportivos Y también vamos a Cambiar la ley Para que el estado Tenga la capacidad De exigir Que unos terrenos se desarrollen Es decir, que exigir Por ejemplo, se escogen 3000 hectáreas para desarrollar En un sitio bien ubicado Los propietarios deben Aportar sus tierras A una Sociedad Los que no quieran Aportarlas Tendrán que Estarán obligados A venderlas A los otros socios O al gobierno Y si no se urbaniza En un lapso De unos 5 años Estas tierras Irán a subasta pública Esto ya existe Esquemas muy similares En varios países europeos En cuanto a los subsidios ¿A quién se va a beneficiar? Bueno, obviamente hay que beneficiar A los ciudadanos más pobres Pero también hay que Tener cuidado Porque Digamos Mientras que se estaban Regalando viviendas Se dejó a muchos ciudadanos Que no son los más pobres De los pobres Pero que han hecho Con inmensos esfuerzos Unos pequeños ahorros Y los hemos dejado Sin acceso a la vivienda Entonces Creo que Hay en este momento Unos subsidios interesantes Que benefician Incluso a ciudadanos De ingresos medios Como los subsidios A la tasa de interés Que han dado Muy buenos resultados Gracias por ver el video Gracias por ver el video